PALETAS El salvador de lo inmóvil La raya Jean-Simeon Charland Un grupo de piedras limita la vista general Una jarra de cerámica verde oscuro, pero brillante Una espumadera Una cacerola de cobre rojo con mango de hierro Una botella de vidrio opaco llena de vino Un cuchillo con mango de asta fijado con cuatro clavos Un mantel verde pálido Dos barbots, peces de agua dulce Ostras abiertas Un plato de terracota Unos puerros pequeños Una botella volcada Un mortero con un trozo de madera Del que se servía para triturar alimentos Un gato atigrado de bigotes cerizados Una raya suspendida de un gancho Muestra su parte central abierta Las viseras le han sido quitadas Es una hembra La bolsa que contiene las huevas fue conservada La cola, curvada, parece en cierto modo tener movimiento La formación artística de Chardin no se conoce Entra en la carrera en 1728 como un relámpago Tiene 28 años Animado por los elogios de diversos artistas Pensó en presentarse en la Academia Real Pero queriendo conocer de antemano las opiniones de los principales oficiales de ese cuerpo Se permitió un artificio inocente En una primera sala, como al azar Colocó sus cuadros y se instaló en la segunda Llega el señor de Larguillea Excelente pintor Uno de los mejores coloristas Y de los más sabios teóricos sobre los efectos de la luz Asombrado por esos cuadros Se detiene a contemplarlos antes de entrar en la segunda sala de la Academia Donde estaba el candidato Al entrar Tiene usted allí muy buenos cuadros Son seguramente de algún buen pintor flamenco Y la de Flandes es una excelente escuela para el color Ahora, veamos entonces sus obras Señor, acaba usted de verlas ¿Cómo? Son esos cuadros que... Sí, señor Oh, preséntese usted, amigo mío Preséntese Así el señor Chardin fue admitido con aplauso general Entre los primeros cuadros que presentó Figuraban el buffet y la raya Como era costumbre, Chardin los regaló enseguida a la Academia Real Existentes en las colecciones de la Academia Esos cuadros estarán entre los primeros que figuran En el Museo del Louvre Cuando éste es fundado en 1793 El género que se denomina hoy naturaleza muerta Existía ya en la antigüedad En las sepulturas egipcias Hay pinturas que muestran las ofrendas rituales hechas a los muertos Los pintores griegos o romanos Representan con frecuencia conjuntos de objetos decorativos Los pintores del Renacimiento Colocan en sus escenas históricas o religiosas Objetos que toman una gran importancia simbólica Entre los holandeses El género se denomina steel-leden Naturaleza inmóvil Frutas, flores, comidas servidas, orfebrería, cristales Reflejan la atención brindada a la acumulación de riquezas A veces, esas composiciones toman un sentido moral La plata o el oro traducen la vanidad de la riqueza El reloj de arena o los otros relojes La brevedad de la vida El cristal, su fragilidad Hasta en Caravaggio En un universo pictórico distinto Una simple cesta con frutas Se vuelve evocación de la belleza marchita Y de la corrupción La pintura se hace meditación En Philippe de Champagne Como en Louvain Bourneau A comienzos del siglo XVIII en Francia La pintura de las cosas muertas y sin movimiento Está lejos de ser la más apreciada Cuando Chardin se presenta en la academia Es por lo tanto admitido en la categoría más baja Mucho más tarde, en 1756 El término naturaleza muerta Hará su aparición en Francia Si destinara a mi hijo a la pintura Este es el cuadro que compraría Cópíame este, le diría Cópiame otra vez Pero tal vez La naturaleza no sea más difícil de copiar Es que ese florero de porcelana es porcelana Es que esas aceitunas están realmente separadas de la vista Por el agua en que nadan Es que no hay más que tomar esos bizcochos y comerlos Esa naranja silvestre, abrirla y comerla Ese vaso de vino, beberlo Esos frutos, pelarlos Ese paté, verlo y cortarlo Es aquel que oye la armonía de los colores y de los reflejos Oh, Chardin No es blanco, rojo, negro, lo que mezclas en tu paleta Es la misma sustancia de los objetos Es el aire y la luz lo que tomas en la punta de tu pincel Y aplicas sobre la tela Después que mi hijo hubiese copiado y recopiado este trozo Lo ocuparía en la raya despojada del mismo maestro El objeto es repugnante Pero es la carne misma del pescado Su piel, su sangre El aspecto real de esa cosa no afectaría de otra manera Señor Pia, mire bien este cuadro cuando vaya usted a la academia Aprenderá si puede el secreto de salvar por el talento La repugnancia de ciertas naturalezas Ya no se oye a esta magia Son capas espesas de color aplicadas unas sobre otras Y cuyo efecto transpira desde abajo hacia arriba Otras veces se diría que es un vapor que se ha soplado sobre la tela En otras, una espuma ligera que se le ha arrojado Aproximense, todo se mezcla, se achata y desaparece Aléjense, todo se crea y se reproduce Esa fascinación que sufrió Diderot ante el frasco de aceitunas y ante la raya Lo impulsa a interrogarse sobre la esencia del realismo Más tarde será ese uno de los cuadros Ante el cual los visitantes del Louvre se detendrán en mayor número Durante la primera parte de su carrera Chardin se consagra a las naturalezas muertas Esencialmente grupos de objetos domésticos A veces con animales Cesto con uvas Conejo de vivero muerto El menú magro El menú graso A partir de 1733 Chardin, que sufre tal vez de verse limitado a las naturalezas muertas Comienza a pintar escenas variadas Una mujer ocupada en lacrar una carta A partir de 1730 A partir de 1733